¿Cómo están queridos ciberescuchas y cibernautas? Y bueno, este 1 de enero cumplimos 4 años al aire de estar con ustedes de manera ininterrumpida. Y bueno, pues déjenme comentarles que les deseo una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo a todos ustedes. Estas fiestas decembrinas, espero que se la pasen muy muy bien con toda su familia, con sus seres queridos. Y sobre todo, pues que tengan mucho éxito el próximo año, que todos sus deseos se les cumplan. Y bueno, pues hemos tenido pérdidas, hemos tenido aciertos y ganancias en este año. Bueno, pues antes que nada quiero desearle un saludo a la familia del profesor Luis Armando Gritas. Él era nuestro médico de cabecera que en este año, pues él se adelantó y ya trascendió. Y bueno, pues yo no puedo decirle que haya sido una pérdida, sino una ganancia. Ya está allá con Dios y solamente se los adelantó en el camino. También, bueno, pues déjenme decirles que en este año hicimos algunas cosas. Nosotros abrimos este 22 de diciembre nuestra campaña Frazadita Cobijón, que espero que el próximo año usted se una regalándonos alguna cobija, algún suéter, ufanda, calcetines, lo que usted guste. ¿Qué es lo que vamos a obsequiar para el 6 de enero? Bueno, así es que el 6 o el 24, dependiendo cómo responda, ¿no? Y bueno, pues esta acaba de nacer este año, que son algunos de los logros que hemos tenido durante este año. Bueno, cumplimos un año también de hacer la cobertura al presidente Andrés Manuel López Obrador, que en este año tuvo muchas, muchas situaciones difíciles. Y bueno, pues son tiempos difíciles, pero no son el fin del mundo, dicen por ahí, ¿no? Sin embargo, pues déjenme comentarles. Y bueno, pues sin embargo, déjenme comentarles que lo más importante es que estemos todos juntos, que estemos todos juntos este año, que estemos terminando este año. Y bueno, pues ya son cuatro años que estamos con ustedes de manera oficial, como periodismo independiente. Recuerden que comenzamos desde el 2009 a cubrir eventos, como periodista independiente, como estudiante. Y después, en el 2012, a quien le enviamos un saludo también a don Pedro, quien nos dio la oportunidad de hacer el programa de delegaciones. Y mi delegación, así comenzamos, también le enviamos un saludo. Y bueno, pues también déjenme comentarles que ya desde hace cuatro años, el primero de enero, cumplimos cuatro años de estar al aire de manera ininterrumpida. Y bueno, pues sobre todo, que ha sido posible gracias a ustedes. Así es que les enviamos un beso, un abrazo. Y pues deseamos, les deseamos un feliz año nuevo, 2020, una feliz Navidad. Y sobre todo, pues que se la pase muy, muy, muy bien con sus seres queridos. Bueno, pues en periodismo independiente estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar. Los invito a que sigamos haciendo historia el próximo año. Y que juntos, pues le demos un giro a la visión, a lo que serían los medios de comunicación. Y que sigan ustedes acompañándonos y pues difundiendo nuestro programa. Pásesela bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!